Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les quería compartir una noticia que acabo de leer, que me pareció muy interesante y es que la cadena de hamburguesería más antigua de Estados Unidos, conocida como White Castle, que tiene más de 360 restaurantes en todo el país, va a incorporar a su primer ayudante robótico, conocido como Flippy. Flippy fue desarrollado por la empresa Miso Robotics y lo van a incorporar a partir de septiembre a una de sus sedes para la cocción de hamburguesas y de popas fritas. Se los quiero presentar. Les cuento que Flippy está dotado de inteligencia artificial. Además de sistemas de visión térmica y 3D, es capaz de colaborar con los empleados, también de decidir cuándo girar la hamburguesa y si está cocida o no, y también es capaz de decidir cuándo poner a freír papas, para hacer papas fritas, en función de los pedidos. Sí, normalmente se cocina por 4 y medio minutos y Flippy está usando el tiempo en el momento. Un dato que me pareció muy interesante de la noticia es que cuenta que la industria de los robots aplicada a la industria alimentaria en 2019 movió 1.463 millones y se espera duplicar esta cifra para 2027. Si bien la utilización de los robots o de la automatización en la industria alimentaria no es ninguna novedad, así como en otras industrias, en la parte de los restaurantes, muchos dueños de los restaurantes estaban pensando en actualizarse, en comenzar a utilizar robots, a automatizar algunas cosas en sus lugares. La pandemia hizo que esto se acelere y comience a ser más real por la nueva normalidad que todos estamos viviendo. Lo que todos nos preguntamos cuando hablamos de la incorporación de un robot a realizar una tarea que normalmente la realiza una persona es si habrá desempleo o qué pasará con ese personal. La idea de la incorporación de los robots a la industria alimenticia es simplemente para disminuir el contacto y la manipulación de la persona con el alimento que puede llegar a transmitir alguna enfermedad y que la persona pueda ser capacitada para otras tareas que tengan que ver con la atención al público, con el control del robot también, pero llevar al personal hacia otro nivel. Bueno, ahora solo nos resta esperar unos meses luego de septiembre para ver cómo trabajó Flippy en esta hamburguesería de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa.